Es impresionante los hallazgos arqueológicos que han estado descubriendo en la ruta por donde pasará el Gran Tren Maya. Hace unos días, los arqueólogos quedaron desconcertados al descubrir una estela maya dual en la zona arqueológica de Uxmal, en el estado de Yucatán. Derivado del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas conocidas como Promesa, inscrito en la magna obra del Tren Maya que conduce el Gobierno de México, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron una elaborada estela con relieves en ambas caras, en la zona arqueológica de Uxmal, en Yucatán. Al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, destacó que la relevancia de este gran hallazgo radica que en el lugar donde los antiguos mayas colocaron el monumento en tiempos prehispánicos. De acuerdo con el antropólogo, fue el pasado fin de semana cuando se desarrollaban los trabajos del Promesa a cargo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, un equipo técnico liderado por el arqueólogo José Uchín Herrera, ubicó dicha estela conmemorativa en el patio hundido de la antigua urbe. Cientos de años bajo tierra han pasado y por fin encuentran esta pieza única y de alto valor en esta zona de Yucatán. Aquí lo importante es que esta pieza se encuentra al resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. El director general del INAH, Diego Prieto, quedó desconcertado al mirar esta valiosa pieza maya. Quisiera también presentar ahora las imágenes de un hallazgo que se dio también el fin de semana. El presidente apenas va a conocer las fotografías porque me las mandaron el día de ayer. Es una estela conmemorativa de carácter dual porque está labrada en sus dos caras, que fue encontrada en el patio hundido de la zona arqueológica de Uxmal, en Yucatán. El hallazgo fue realizado por el destacado arqueólogo maya José Uchín Herrera y su equipo técnico. Si ustedes pueden observar, del lado derecho es la cara que corresponde al lado norte, es decir, estaba orientada al norte. Se trata de una deidad femenina, de ojos grandes, barbillas en las comisuras de la boca y pecho descubierto. Tiene un pectoral de tres hileras de perlas hemisféricas, brazaletes con dos hileras de perlas también hemisféricas y una falda reticulada que se cubre hasta prácticamente los talones de los pies. Sostiene un quetzal en la mano izquierda. El tema de los ojos grandes puede estar vinculado a una identidad con la muerte y sin duda alguna se trata de una deidad femenina. En el lado izquierdo, viendo desde acá, corresponde al relieve orientado al sur. Es una deidad masculina con un gran sombrero o tocado de ala ancha, con plumas y una cabeza de lechuza. Pueden ustedes observar en su espalda una suerte de capa reticulada. Sostiene en la mano izquierda un bastón y un bulto en la mano derecha. Tiene brazaletes, taparrabos y las piernas vendadas. Se trata de una representación frecuente en las regiones del PUC y de los chenes. Estamos hablando del área sur de Yucatán. Estamos hablando del área sur de la península. Hemos solicitado a mi querido Pepe Uchim que en el próximo número de Arqueología Mexicana pueda dar una noticia más documentada y pormenorizada de las características de este interesante hallazgo arqueológico que nos complace mucho porque no es frecuente encontrar este tipo de estelas conmemorativas duales, es decir, con bajo relieve en ambas caras, en in situ, es decir, en el lugar en el que los antiguos mayas las colocaron. Quisiera proceder ahora también a presentarles, como ya se ha hecho costumbre, un video que nos da cuenta de los trabajos que estamos haciendo en algunas zonas arqueológicas del estado de Quintana Roo, particularmente vinculado a los trabajos del tramo 5 del Tren Maya. Adelante. El proyecto Tren Maya, Simín CAC, avanza con paso firme, afrontando los desafíos propios de una obra tan compleja que se ha propuesto a compaginar los trabajos constructivos con el cuidado del medio ambiente y del patrimonio cultural, buscando siempre el mejoramiento de las comunidades y sus entornos. Nos referimos ahora a los trabajos arqueológicos que acompañan las obras en el tramo 5, que va de Cancún a Tulum, en la porción norte del estado de Quintana Roo, en la proximidad del Caribe Mexicano. En este tramo, las labores de salvamento arqueológico nos han permitido revelar innumerables hallazgos, tanto de elementos constructivos como de materiales arqueológicos que vamos encontrando en el subsuelo, así como en cenotes, grutas o cavernas sumergidas que abundan en la región, obligando a los constructores a ser cuidadosos con la ingeniería del proyecto para proteger el acuífero y los elementos relevantes del patrimonio arqueológico. En el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, tenemos una gran tarea, pues no vamos a atender solamente la mágica ciudad amurallada de Tulum, que constituye la tercera zona arqueológica más visitada de México, sino de despresurizar la enorme demanda que ejerce el turismo sobre este antiguo puerto maya del Caribe, favoreciendo la visita a destinos diferentes. De ahí que nos hemos propuesto fortalecer la investigación y la oferta de servicios en la ancestral ciudad de Mujil, municipio de Felipe Carrillo Puerto, portento arquitectónico determinado por un contexto de lagunas que en su tiempo llevaron a sus constructores a desarrollar estrategias comerciales navieras, con intercambios que alcanzaron a toda la península. En esta zona, estamos trabajando ya para su ampliación y puesta en valor. Un hallazgo, reconocido y registrado por arqueólogos y espeleólogos desde 2019, pero que ahora podrá ser atendido, recuperado y dispuesto para la visita pública, es la antigua población maya conocida como Pamul II, donde hemos realizado ya registros de superficie, acopio de materiales y levantamiento topográfico de los múltiples edificios ahí localizados. También, realizamos la investigación subacuática de una caverna que atraviesa el sitio y que se localiza justamente debajo del basamento principal de la ciudad. La riqueza arqueológica de este sitio, ubicado al suroeste de Playa del Carmen, nos ha llevado a plantear la apertura de un corredor arqueológico que pueda incorporar también otros lugares cercanos, de valor y belleza excepcional, como el sistema de cuevas parcialmente inundadas Garra del Jaguar, el templo de estilo costa oriental en la Cueva Ocho Balas y la Cueva de las Manitas con pintura rupestre. Con mucho entusiasmo queremos compartir que, gracias al promesa, próximamente se abrirá al público la extensa ciudad antigua de Ixcabal, municipio de Bacalar, importante urbe maya, cuyo origen se remonta a más de 2.400 años, que alcanzó su esplendor a mediados del primer milenio y se mantuvo vigente hasta el siglo XIV de nuestra era. La ciudad alcanzó a cubrir 60 kilómetros cuadrados y su complejidad urbanística se manifiesta en su entretejido de calzadas o zagvés. En esta ciudad de las serpientes destaca su relación con la naturaleza y el manejo de una sofisticada ingeniería hidráulica, que llevó a sus habitantes a construir la impresionante Aguada de los Cocodrilos. Con estas acciones, Quintana Roo será el estado con el mayor número de zonas arqueológicas incluidas en el promesa, fuente de estudio e investigación de largo aliento, que dará la oportunidad de adentrarse con mayor profundidad al conocimiento de la cultura maya, del pasado y del presente. La ciudad de la Universidad de los Cocodrilos ¡Gracias!